Bueno, pues de nuevo hoy no voy a grabar un vídeo de filosofía porque como estamos en este encierro y me he dedicado un poco a hacer música y a grabar vídeos de música, ahora se está colgando un vídeo de música tocando esos sons con la música famosa en España de la canción del Duodinámico Resistiré. Bueno, pues haciendo esos montajes y tal, algunos amigos me han preguntado cómo hacía el montaje, qué programa utilizo para hacer el montaje de los vídeos de música, también lo utilizo para los vídeos de filosofía, pero claro, son mucho más fáciles porque es como ahora, estoy simplemente hablando de la cámara y aunque ahora estoy usando la cámara del ordenador, por eso la calidad es baja, este va a ser de nuevo un tutorial para aprender a manejar el Adobe Premiere, que es el que yo utilizo para hacer los montajes, es un poco, como es profesional, es un poco más complejo que a lo mejor el Movie Maker o cualquier otro programa así más facilón, pero la verdad es que da tantas facilidades que en cuanto uno aprende a manejar las cuatro técnicas básicas que es lo que yo manejo, pues le sirve para hacer montajes muy interesantes, mezclar un montón de vídeos, hacer multicámaras, un montón de cosas. Así que este programa, este tutorial no va a ser de filosofía, de nuevo será de manejo de programas de edición de vídeo y bueno, sin más voy a empezar a hacer lo básico, desde la importación de vídeos y música, cortar, pegar, transiciones y poner un texto, hacer algunos movimientos de cámara y simplemente eso, intentaré que no sea muy largo y que sea estrictamente lo imprescindible para poder hacer los pequeños vídeos caseros que son los que yo hago. Sin más, pasamos a la parte técnica. Un saludo, espero que os guste, que os sea fácil y divertido. Hasta luego. Evidentemente es tener el Adobe Premiere y abrirlo. Pulsamos en el icono y se abrirá, en el Adobe Premiere se abrirá una serie de proyectos que yo tengo, no voy a utilizar ninguno, voy a hacer un proyecto nuevo. Concretamente el último que he hecho es el del saxofón que acabó de volcar, que se llama... Bueno, pues nada, se hace un nuevo proyecto. Yo en el nuevo proyecto le pongo simplemente el título, aquí vamos a ver ese tutorial de Premiere y lo demás yo lo dejo exactamente igual, ¿vale? No toco mucho porque no entiendo, cualquier cosa que se toque puede modificar. Entonces, yo tengo esto así establecido, que es la forma más cómoda que yo me... Esto se puede cambiar, existe de un lado a otro, se pueden hacer todos los cambios que uno quiera, porque tocar aquí al lado, transformar cosas, pero en principio yo lo tengo así. Aquí es donde se van a importar los documentos, información, marcadores, bibliotecas, y todo esto no suelo tocar, lo dejo aquí en los proyectos. Este sí es lo importante, donde está el origen de los clips, que ahora ya lo enseñaré, los efectos que se pueden hacer tanto de audio como de vídeo, y el control de esos efectos cuando se tenga, ¿vale? Así que en principio nosotros lo dejamos aquí a origen de clip, nada. Y aquí, en la línea de tiempo, es donde se van a meter las secuencias de los vídeos que nosotros importemos. En esta otra pantalla, que está aquí, es donde se van a ver los vídeos tal y como van quedando, lo que se va, digamos, a exportar y a quedar como trabajo. Así que lo primero que hay que hacer es, en archivo, importar los archivos que queramos. Yo voy a coger dos grabaciones del... Vamos a ver dónde lo tengo, que ni siquiera me acuerdo. Mías, del saxo, por ejemplo. Esta la he grabado hoy, ¿vale? Bueno, el Calvo es Saxoteno. Esta la he grabado hoy, ¿vale? Que lo voy a utilizar para una cosa que vamos a hacer en conjunto, la banda sinfónica de Tomárez, en la que yo participo como principiante. Y entonces, esta es una grabación de tocando yo la canción de Resistiré. Si le damos dos toques, aquí, clip, clip, que dos toques... No, ahí no. Aquí, dos toques, se aparece aquí lo que es la grabación original. Se da hacia adelante y se escucha... Tocando el sozofón, ¿vale? Aquí se ve, pero esto no... Para que de verdad sea el programa, tiene que aparecer en esta otra pantalla. Eso sucederá si yo pincho aquí con el botón izquierdo del ratón, arrastro a la línea de tiempo. Si suelto, se fabrica una secuencia. Ahora sí aparece en este lado, porque esto es lo que es el vídeo, aquí, esta línea, y el sonido, en esta otra línea. Si yo le doy a la M, esto es mute. Eso significa que cuando esté el vídeo funcionando, no se oye. Si yo le quito el mute, sí se oye. Igualmente puedo quitar el vídeo dándole al ojito cerrado para que no se vea. Puedo escuchar o no cada cosa. Lo paro. Pero claro, yo lo que quiero hacer es un montaje. Yo aquí, como veis, cuando yo tocaba, tenía el auricular puesto porque yo escuchaba la música de base, la escuchaba en mis oídos para que solo se grabara el sozofón. Así que le quiero poner una música para que suene la música de bajo. Así que tengo que importar. Importamos la música. La música creo que la tenía en las de... No sé si se puede. Si no se puede, nada. Le doy aquí a esta. Le doy aquí a... Aparecerá aquí la música. Y esta música me la traigo a la línea de tiempo de música. Pero claro, esta música ahora mismo no va a estar coordinada. No va a estar coordinada. Yo empiezo aquí a tocar. Está totalmente descoordinada. ¿Cómo se coordina? Pues de la siguiente manera. Se ve que aquí hay una serie de tics. Aquí empieza realmente la música. Ahí es donde empieza la música. Como no se ve bien, esta barra de aquí, que es la que yo muevo hacia los lados, si la estrecho, se amplía la barra de tiempo. Con lo cual, la barra de tiempo cada vez se ve más amplia. Me voy al principio. Me voy al principio. Y ahora no me di cuenta que esto se ha ampliado un montón. ¿Vale? Arrastrando hacia allá. Se va arrastrando hacia la derecha. Hasta que coincida el origen, el comienzo de la canción, con el comienzo de la música. Voy hacia la derecha. Lo voy arrastrando. Como lo he ampliado mucho, esto se hace demasiado. Si lo estrecho un poquito aquí, me lo traigo un poco. Se ve mejor. Pero luego, para afinar exactamente cuando hay que empezar, a veces no se afina. Entonces, amplifico esto lo más que pueda. Y ahora sí, me permite más movimiento con más finura. Alguien que haga algo casero no necesita esto. A ver qué tal el mute. Y ahora mismo, a ver qué pasa. Empiezo un poquito antes de tiempo, así que lo muevo, le muevo otro poquito. Ahí quizás. Ahora mismo está coordinado. Así que, o sea, cuando yo abra esto otra vez, se queda pequeñito lo que es la música de nuevo. Yo hago un pequeñito y ya veo todo el proyecto. Ahí mismo está coordinado la imagen, el sonido del saxofón y el sonido de la música. Pero yo quiero ir añadiendole otras imágenes. Yo también tocando el saxofón la misma melodía. Así que me puedo importar el archivo ancho. El archivo ancho que yo quería, que tenía el mismo, o sea, el archivo este alargado, que es el que yo quería. Este, que lo ponemos aquí. Ahí. Bien. Bien. Ha sonado piri. Hay que intentar ponerlo más exacto. Como hay que ponerlo tan exacto, a ver, aquí es donde se ve la pequeña diferencia. Quizás ahora ya no se note ese saltito. Ahora volvemos a ampliar aquí. Exacto. Y ahora ya tenemos los dos vídeos. Yo puedo querer que se vea este vídeo que está arriba o este vídeo que está abajo. Hay dos vídeos. Este y este. Este y este. Está en el mismo sitio. Y como tiene la cámara puesta en el mismo sitio, voy a ir saltando de uno en otro. Voy a, por ejemplo, a decir, yo quiero inicialmente... Bueno, primero, voy a coger todo esto, lo voy a juntar. Le doy a mayúsculas y presiono todos las pistas. Le doy al botón derecho y le digo agrupar. ¿Para qué? Para que no se mueva ahora mismo ninguna. Y lo que hago es echarla hacia la derecha para abrirme aquí un hueco. Le doy otra vez botón derecho y las desagrupo. Ya están desagrupadas. Así que cada una, si pincho el vídeo, se ve con su música. Pincho este vídeo con su música y este audio independiente. Y aquí delante le quiero poner, por ejemplo, un título. Para ello tengo que irme a este botoncito de aquí y añadir un nuevo elemento. ¿Qué es un nuevo elemento? Un vídeo en negro. Que se llama como quieras. Da igual. Aceptar. Y por aquí vídeo en negro. Lo pinchas y te lo traes para acá. Este vídeo en negro lo puedes ampliar o disminuir lo que quieras pegándole aquí y haciéndole así. Para que ocupe todo este espacio. El vídeo en negro, pero el vídeo en negro es solo una parte negra. Yo quiero que haya aquí dentro un texto. Me voy aquí a efectos de vídeo y al final está aquí. Cuando pone simplemente vídeo, le abrimos y al final pone texto sencillo. Esto tiene que pinchar y arrastrar aquí. Sueltas y ya tiene un texto. Esta parte ya tiene un texto. Vamos a ponerlo al principio del todo. Este vídeo en negro tiene un texto. ¿Cómo vemos que esto es? Default text. Esto no nos interesa. Vamos a controles de efectos. Aquí, editar texto. Y ponemos, por ejemplo, esto. Estamos diciendo que es tutorial de vídeo saxofónico. Esto va a ser el texto que aparezca inicialmente. Tutorial de vídeo saxofónico. Miremos. Mira qué chiquitito sale este texto. Yo quiero que el texto sea más grande. Así que como quiero que el texto sea más grande, me voy a tamaño. Pincho y le doy a la derecha. Y digo, wow, mira, lo podemos poner muy grande, muy pequeño. Pero claro, que se vea, que se vea. Y además, eso ya está. Pero quiero que esté más centrado, pues en la posición, lo subo. Lo subo, le doy el pincho y lo doy a la izquierda, lo subo y lo dejo ahí. Podemos también después hacer que el texto se mueva, pero eso lo hacemos luego. Si le damos a play, pues nada, aparecería ese vídeo en negro un buen ratito. Como he puesto mucho rato, lo voy a cortar. En este caso después tenemos que hacer otra cosa, lo corto un poquito. Supongamos que empieza aquí el vídeo. Y ya está, pues le damos aquí. Y cuando llegue su momento, empezará, llegará aquí y empieza el vídeo. Pero resulta que todos estos preparativos yo no quiero que se vean hasta que no aparezca la música. Así que como no quiero que se vean, cojo este, este sí, este que sale, este paréntesis, y lo corro hacia la derecha. No estoy moviendo, en realidad estoy recortando. Recortando hasta ahí que sale. Y este quiero recortarlo hasta el mismo sitio. Veis cómo aparecerán esas flechitas, que significa que ya están todos en línea. Suelto. Y ahora ya tengo todo que empieza el vídeo exactamente ahí. Ya casi tocando. Ahora, esto se me ha separado. Marco todo con mayúsculas. Los agrupo. Agrupar. Y los muevo a la derecha. Pero como el vídeo quiero que empiece aquí el texto, pincho aquí, pincho aquí. Cuando acerra la flechita, ahí está. Están todos juntos. Pincho de botón derecho. Pincho, desagrupar. Ya están desagrupados. Pincho fuera. Este sería el vídeo de motor. Pero ahora quiero que se vean unos sí y otros no. ¿Cómo lo hago? El sonido está enlazado con su vídeo. Aquí hay una herramienta. Aquí o en otro sitio, depende de cada uno como lo tenga organizado. Es la herramienta cuchillo. En la herramienta cuchilla puedo cortar. Hago un corte. No pasa nada. Se hace el corte y no se nota. Puedo cortar varios trozos. Cuando a mí me parezca bien, lo voy cortando. Lo voy a cortar así porque no es necesario que sea muy exhaustivo. Y este también lo voy a ir cortando en el mismo sitio donde me aparece esa señal de que está en línea exactamente. Y como está en todo perfectamente ahora mismo organizado, ahora le doy a la herramienta de selección y voy a ir quitando trocitos. Este audio con este vídeo lo suprimo. Le doy a la tecla sub. Aquí ahora suprimo este, 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 este y este. Y ya está. Y ahora tengo el vídeo. Si le doy, vamos a ver lo que ha quedado. Aquí y ya está. ¿Vale? Entonces quedaría de la siguiente mano. Ahora le voy a poner otras cositas. Así queda más o menos. Ahora yo lo que me gusta hacer es poner estos vídeos en línea porque le vamos a hacer las transiciones de vídeo. Ya están los dos vídeos unificados. Y ahora le voy a hacer una transición de este vídeo. Y este vídeo, en vez de saltar directamente, hagamos una transición. Nos vamos a efectos. Quitamos esto de vídeo que habíamos puesto antes. Aquí al fin, bueno, estaba así al principio, ¿no? Pues transiciones de vídeo. Vamos a hacer, por ejemplo, un, yo qué sé, disolver... Pasar a negro me gusta mucho. Pasar a negro, le ponemos aquí en medio, pinchamos y arrastramos. O pasar a blanco, pinchamos y arrastramos. O zoom, zoom en cruz, pinchamos y arrastramos en medio entre unos y otros. Y ahora, poniéndolo en medio, vemos cómo queda. Y nada más, ¿no? Ya tenemos las transiciones, la portada, que está aquí al principio, la música, la hemos ajustado, hemos cortado, mezclado varios vídeos. Pero ahora, por ejemplo, queremos que este texto suba o baje, que esta es la parte más difícil y enrevesada. Ya tengo otro vídeo de cómo se maneja la escala de tiempo aquí, en el control de efecto. Si nos damos cuenta, cuando nos ponemos encima, así que se recuadra así en blanco cada uno de los trocitos de vídeo, nos ponemos encima y le damos a control de efecto, nos aparecen todas estas cosas. Parece un lío, pero es muy fácil. Esta es la escala de tiempo. Si la movemos, se mueve el de aquí abajo y también se mueve este de aquí. Vemos cómo se mueven los dos porque es el mismo tiempo, ¿vale? Cuando nosotros en este punto le marcamos a este relojito, le damos la posición, clic, aparece aquí un fotograma clave. Ese fotograma clave le dice que la posición que tiene en este momento va a ser esta. Pero si nosotros ahora le damos al play un poquito y decimos, oh, lo paramos. Y decimos, bueno, pero en este momento quiero que la posición esté más arriba. Así que le damos a este centro que es agregar un fotograma clave y le digo que quiero que esté más arriba. Hago así. Con lo cual lo que está entendiendo la máquina que es desde este punto a este punto tiene que ir desplazándose. Que de ahí, por ejemplo. ¿Vale? Pero también quiero que en este punto tenga no este tamaño. Quiero que en este punto, le doy aquí un clic para un fotograma clave, quiero que tenga un tamaño más pequeño, una escala más pequeña. Para que cuando esté, ahora le damos aquí, para que se vaya justo a este lado. Para que cuando esté aquí, le damos un fotograma clave, tenga un tamaño más grande. Grande, grandísimo. Que se vaya ampliando. O incluso, eso, bueno, grande, grandísimo. Y ahora, le podemos seguir dando al play y que ya, cuando esté ahí, vuelva otro fotograma clave a disminuir. Y después le seguimos dando al play y que cuando esté ahí, en este fotograma clave, esto vaya subiendo y desaparece. Y quedaría de la siguiente manera. Le damos al play, sube, grande, y va subiendo hasta que desaparece. Así hemos conseguido un movimiento. Y si, pues, y esto mismo, y esto mismo lo podemos hacer con el texto, pero también lo podemos hacer con el vídeo. Nos ponemos aquí en este vídeo y volvemos a tener todos nuestros elementos, desde el primer fotograma hasta el último de este cuadro que hemos marcado. Yo quiero que esta imagen, pues, no aparezca así de momento, sino que primero esté en negro, con lo cual voy a ir a opacidad. Y, como ya está marcado este simbolito, significa que en cuanto yo mueva la opacidad va a aparecer aquí un fotograma clave. Así que la opacidad la voy a poner a cero. En el instante, uno va a estar a cero. Y le voy a dar al play. Claro, está todo el rato a cero, pero lo voy a parar. Ahí. En ese momento quiero que la opacidad esté al 50%. ¿Vale? Y le sigo dando al play. Pero, y veis que se ha marcado otro fotograma clave aquí solo, automáticamente. Sigo dando al play. Y ahora, aquí, que es donde voy a empezar a tocar, voy a hacer que esté, le doy a un fotograma nuevo, que esté al 100%. Y si le doy hacia atrás, vemos cómo aparece de negro en claridad. Apareciendo, pam, pam, pam. Y ahora, máxima claridad. Ahora quiero, de todas maneras, que el siguiente fotograma, aparte de que tiene su transición hecha, que ya viene preparada para que se pase a negro, estaba ahí en negro, está ahí. Quiero, de todas maneras, que en el momento uno, estamos en el siguiente fotograma, en la siguiente sección. En el momento uno, además de la transición, quiero que haya, voy a dejarle un poquito, ahí, que pase esa transición. Además, quiero que en ese momento, la escala sea pequeña. O sea, que el fotograma sea pequeño, que yo voy a, va a crecer de negro, pero va a ir aumentando. Voy a hacer play. Y ahora, en este punto, le hago un fotograma clave, y lo pongo al 183%, para después, le doy así dos toques, para que sea exactamente el 100%, intro. Y conseguimos el siguiente efecto. Lo mismo se puede hacer con la rotación, para, por ejemplo, en este punto, antes de que nos vayamos, le marcamos un punto, lo rotamos así, lo ponemos así. Ahí, le marcamos otro punto, lo ponemos así. Ahí, le marcamos otro punto, lo ponemos así. Y aquí, le marcamos otro punto, y lo ponemos justo derecho, antes de que, uy, más o menos. Y a ver qué ha pasado, entonces, con lo que acabamos de hacer. Claro que, ahora diré por qué ha pasado yo. Porque le hemos dicho que desde aquí hasta aquí, esté como dice aquí. Con lo cual, al principio, tenemos que marcarle un punto que le digamos, no, no, yo aquí quiero que esté derecho completamente. A cero. Bueno, vamos a hacer así, para que esté a cero. Cero. Vale, y entonces lo veremos de esta manera. Se va girando hacia este punto. Y ahora va a empezar a girar rápido. Bueno, y sin más, estas son las cosas elementales con las que se pueden ir manipulando y aprendiendo hasta que se lleguen a dominar, lo que es la escala de tiempo aquí, aquí la escala de tiempo en el control de efecto, que es lo más importante. Ajustar música con imágenes, unir, si quiero eliminar, por ejemplo, alguna música o cambiarla de sitio, si hago así y muevo esto, esto se puede. Pero si quiero mover esta música, romperla, tengo que darle al control derecho, desvincular y ahora ya, cuando pulse aquí, puedo borrar solo la música y dejar la imagen. Por ejemplo, ahora mismo no me interesa porque lo acabo de estropear todo, ya no sonaría aquí nada, nada más que la música en el fondo no sonaría el saxofón. Yo creo que sin más es suficiente y puede ser bastante útil para las personas que quieran montar sus propios vídeos y hacer lo que quieran. Pero luego hay una cosa que es, aparte de guardar el proyecto, también habrá que después exportarlo. Y para exportarlo hay que darle a exportar medios, una vez que esté aquí, coincidir, si se le da simplemente ya a exportar, pues te lo exporta con la cantidad de, te lo exporta en MP4, normalmente se pone H2.64, que es el habitual, y con eso se puede exportar perfectamente y ya lo puedes ver, no solamente te queda el proyecto, sino ya un vídeo para compartir con vuestros amigos. Bueno, sin más, me despido, un saludo y espero que les haya servido. Hasta luego.